Pero sabés que esto marcó también la vuelta de Rafinha, que no es un... Claro, ahí está. No es poco importante, sí, sí, sí. Buenas copas. Qué lindo el recibimiento. Todo el color que hubo, ¿no? Hermosos los futbolistas, andaron con los sombreros de Sao. Espectacular, porque es parte de la identidad cruceña en su mes. La verdad que me parece realmente lindo como espectáculo. Y tiene una carga emocional para los cruceños, que por supuesto lo hace aún más especial, ¿no? Primer clásico de Puche, ¿no? Yo le pregunté a Dani justamente sobre la dinámica del juego. Porque particularmente yo percibí que fue un clásico diferente a los demás. Fue no tan luchado, si querés, un poquito más jugado. Ni tan trabado. Sí. Quizás un pequeño menos de presión, aunque todo el mundo quiere ganar. Los jugadores se liberaron un poco y mostraron más el fútbol que llevan. Yo creo que pudo ir por ahí. Ahora Oriente mejor en el primer tiempo, ¿no? Da la sensación, al menos con el resumen que estamos viendo. Las llegadas por ahora son todas de Oriente. Al inicio. Después la parte final de la primera mitad terminó un poquito más volumen. Igual a volumen, sí. Entrenando camiseta está volumen, ¿no? Impresionante la imagen. Si te dicen que es de jornada 10 o que quedan 3 para acabar la liga, ¿cuánta gente hay? Eso tiene el hincha cruceño también, ¿no? Y fíjate que mucha gente parada alrededor. ¡Qué golazo este, Gastón Rodríguez! Ahora tiene una particularidad este gol porque en la jugada del tiro libre entra Rafinha. Entonces la gente pensaba que ya al volver Rafinha, los tiros libres iban a volver. Inclusive el conejo Arce le da la pelota a Rafinha como diciendo, patea vos. Entonces ahí se pusieron de acuerdo para engañar al arquero. Entró en esa jugada, ¿no, profe? Entró Rafinha en esa jugada. Entonces todo el mundo pensaba que esa era la vuelta de Rafinha. Y esto ocurre casi en la jugada siguiente, ¿no? Así es muy rapidito. Eres el pique en la cancha. Increíble, ¿no? Bueno, pero eso deja entrever, Carla, que Bustos probablemente le va a pedir que se gane los galones otra vez a Rafinha. ¡Qué bárbaro, Danco García, la verdad! ¡Qué jugador! Hay jugadores que caen de pie en clubes y desde el primer día. O sea, es estar donde hay que estar, es tener la suerte y que la pelota pase a tu lado, todo. Pero es un privilegiado en ese sentido. Y a más Danco que venía a jugar con su selección. Es el que menos descanso tuvo probablemente. Y es un jugador, o sea, que es muy, pero muy solvente en muchos registros del fútbol, ¿no? El uno contra uno es muy sólido. Puede beber en ambas áreas. Es potente. Tiene buen pase. Realmente es un jugador de muy buen nivel, ¿no, Danco? Y mirá cómo se festeó. Es que la copa te motiva y es tu rival de siempre. Y es falta de fútbol. Y además yo te voy a decir algo. Va a sonar este hasta conformista. Pero yo creo que ser campeón es tan importante.